Y aquí les cuento que esta semana en el mundo del arte y del espectáculo ha surgido tremenda controversia en toda la social media en relación a un supuesto grupo falso de las payasitas Nipun y Fah que no asistieron al Super Sabado Sensacional. Tomo la nota de la página analítica.com No es primera vez que la de los guantes blancos denunciaron esta situación que desde hace algunos años varias ex-instagrantes de las payasitas utilizan la imagen de las mismas para engañar al público y así obtener ganancias. Las payasitas Nipun y Fah denunciaron este fin de semana que en Super Sabado Sensacional, programa transmitido por Benevisión donde se presentó un grupo que no es oficial a través de su cuenta del Twitter denunciaron que fueron víctimas de suplantación de identidad y cuestionaron que el programa Super Sabado Sensacional, tras presentar a otro grupo de artistas pueda ocurrir en dicha barbarie. Abro comillas. Lamentamos que nuestra casa de toda la vida lleve a un grupo falso en un programa como es SSS Benevisión, o sea, Super Sabado Sensacional. Indicaron en la red ya mencionada. No es la primera vez que la de los guantes blancos denuncian esta situación ya que desde hace algunos años encuentran enfrentando un proceso legal en relación a la marca Payasita Nipun y Fah. La agrupación señaló que las supuestas usurpadoras se hacen llamar Payasitas Nipun y Fah Venezuela Payasitas Venezuela o Producciones Nipun y Fah las cuales no guardan ningún tipo de relación con la casa matriz Nipun y Fah y Nipun y Fah oficial LLC. Vale mencionar que además este fin de semana las famosas Payasitas ofrecieron una serie de actividades gratuitas por toda la ciudad de Caracas y otra parte de ellas estuvieron regalando sonrisas en Martícimeto. Así que Miss Mickey Lover, esto es lo que está pasando con las Payasitas. Lo que pasa es que la creadora de este grupo que es una psicopedagoga que se llama Yagna también tuvo una entrevista a través del canal de Viviana Yebelli TV donde Viviana se reunió con ella y ella se encontraba en Venezuela y le preguntó la situación y básicamente lo que dijo es que ella estuvo un tiempo viviendo en Francia y desarrollaron un disco allá de las Payasitas pero luego ahí existió otro muchacho que se llamaba no me acuerdo ahorita el nombre que es la que está desarrollando el grupo de Payasitas de Nipun y Fah Venezuela y al parecer un día recibió una llamada de su abogado y le dice mira, quién es esta muchacha y hoy es mi representante legal en Venezuela ella está reclamando la marca a título personal y ella se quedó, fue loca en un tacón así que esta es la situación de las Payasitas de Nipun y Fah en la actualidad. ¡Suscríbete al canal!